Y es que tan solo restan seis partidos para el final de temporada y el Algeciras necesita sumar al menos siete puntos para casi garantizar su presencia en la próxima temporada en segunda división B. De los seis choques, cuatro se jugarán en el nuevo mirador. Primera estación Granada B, un equipo que ha ido de más a menos en el campeonato y que ya solo aspira a quedar quinto clasificado ante la imposibilidad de que un filial juegue la Copa del Rey. Guti espera que este partido sirva de punto de inflexión para afrontar el resto de encuentros con una mejor clasificación. Ahora mismo lo único que toca es unirse, unirse directiva, medio, público, plantilla, cuerpo técnico, todos los que estamos aquí cerca del club. Unirse buscando un fin común que es que el equipo se salve y para eso la ayuda del domingo va a ser fundamental porque los futbolistas tienen muchas ganas de que llegue el partido y sabemos que vamos a sentir el calor del público y sabemos que va a ser un empujoncito lo que nos va a dar seguro. Entonces yo creo que yo soy un optimista en ese sentido, creo que la gente va a estar con el equipo, va a estar desde el principio, va a ser capaz de que los fallitos que ocurran pues intentar que se noten menos con su ayuda y nos queda eso, no nos queda otra cosa. Yo creo que saldríamos ganando todos si el equipo se salva y si la afición de verdad está con el equipo pues es un punto positivo más para nosotros. En lo deportivo los locales no contarán con Toni Medina y Javi Medina que están casi descartados por lo que el once que presente Guti el domingo no variará en exceso al que compareció en Cartagonova. Mientras tanto el club ha desplegado una campaña para tratar de llenar el nuevo mirador y es que saben que la afición debe jugar un papel fundamental en el desenlace liguero.